Hola, en este video voy a hacer una pulsera se puede decir, o lo que ustedes quieran hacer. Solamente les voy a mostrar como es que hago unas letras, espero que les guste. Ya empezamos. Entonces son 13 de blanco y 1 de azul, o del color que ustedes vayan a usar. Ya empezamos. Vamos a hacer 13 nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Gracias. Ahora vamos a hacer lo mismo, nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Gracias. Gracias. Ahora hacemos 2 nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Ahora 1 de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora 7 de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Gracias. 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 Este nudo va a hacer de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora 2 de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. 1 de la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda. Ahora esta vuelta va a hacer toda de azul hasta acá. 3 nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Yo no sé. Estoy muy bien. Lo que quieras hacer. Me quedas. Me quedas. Me quedas. Me quedas. Te quedas. Me quedas. Me quedas. Me quedas. ahora vamos a hacer dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno ahora uno ahora siete de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno ahora siete de la izquierda dos veces cada uno un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces esto fue lo que se me olvidó va así ahora estas dos si ya son las dos hebras van hechas en nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces cada una así perdón si a veces digo cada una porque siempre me equivoco entonces perdón por eso si digo cada una me refiero a cada uno de los nudos porque yo sé que me voy a seguir equivocando y entonces mejor les digo desde ahorita que es lo que quiero decir ahora hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno ahora este nudo de aquí va a ser de la izquierda hacia la derecha dos veces así uno de la derecha hacia la izquierda dos veces uno de la izquierda hacia la derecha dos veces este nudo de aquí va a ser de la derecha hacia la derecha dos veces ahora este es de la izquierda hacia la derecha dos veces este es de la derecha hacia la izquierda dos veces ahora este es de la izquierda hacia la derecha dos veces ahora son tres de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno yo estoy usando esta, ustedes pueden usar el material que más les guste como hilo de madeja con el que se hace el punto de cruz o hilván o para lo que ustedes usen ese hilo